Bueno, vamos ahora a resolver este examen que está en mi página. Este examencito viejo lo vamos a resolver para, ya que no estamos físicamente presentes, voy a tratar de hacer un par de ejercicios que les sirva de práctica y así les aconsejo lo que siempre digo en el salón de clase, que saquen el examen y lo traten de hacer solo, verme a mí haciéndolo y copiando, no se aprende sin hacer ejercicio. Bueno, vamos aquí con el señor Clavey, que ese señor no falla, bueno, diríamos no falla, se equivoca pocas veces. Entonces tenemos aquí una, usa las identidades trigonométricas para transformar el lado izquierdo de la ecuación en el lado derecho en este examen, pues le di más instrucciones de lo necesario, realmente uno lo que debería decir es verifica y ya. Pero aquí hay algo bien interesante porque usted tiene aquí a más b por a menos b. Y esto es una diferencia de cuadrado que tenemos que saber, ¿no? a cuadrado menos b cuadrado. Ah, pues quiere decir que esta parte de aquí no es otra cosa que 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de z. Y esto no es otra cosa que 1 menos coseno cuadrado de z. Aquí hay un error, aquí debería ser z, seguro no les saben, yo lo corrijo. ¿Verdad? Tienen que tener la misma variable, no se me puede equivocar eso. Y esto simplemente es seno cuadrado de z y listo. Ya probamos ese ejercicio. Vamos a pasar al número 2 que tenemos aquí. Tenemos el número 2 por aquí, dice Encuentre el valor de las 6 funciones trigonométricas si secante es negativo 2 y seno es negativo. Este de aquí, el 3, le va a tener una raya, pero este no lo vamos a hacer. Este ya lo habíamos hecho en clase, eso lo podemos dejar para después. Primero que todo, ¿verdad? Ya yo le dije, yo no me interesa saber secante. Por lo tanto, yo digo, esto es coseno de z que es igual a negativo 1 medio. ¿Ok? Coseno es negativo 1 medio. ¿Estamos? Coseno es negativo 1 medio y seno es negativo. O sea, el coseno, vamos aquí. Seno es negativo en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3. Coseno es negativo en esto porque esto es negativo 1 medio y seno solamente es negativo en el cuadrante 3. Por lo tanto, estamos hablando que estamos en el cuadrante 3. Ah, pues si estamos en el cuadrante 3, coseno, como hemos hecho muchas veces del ángulo, es adyacente, que es menos 1. La hipotenusa siempre es positiva sobre 2. O sea, que nosotros lo que tenemos aquí es el siguiente triángulo. Si lo voy a agrandar aquí, ¿verdad? Para este lado así. Tengo el siguiente triángulo. Adyacente es negativo 1 y la hipotenusa es 2. Ah, pues por lo tanto quiero encontrar el lado B. Ah, pues B cuadrado no es otra cosa que 2 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado. Ya le he dicho que este lo pueden olvidar porque como va a estar al cuadrado siempre va a ser positivo. O sea, que este es 4 menos 1, que es 3, o sea, que B cuadrado es 3. Y ese triángulo ya lo conocíamos, lo hice a propósito, ¿verdad? Ese es el de 30 a 60, raíz de 3. ¿Estamos? Este es raíz de 3. Este es uno de los triángulos especiales. O sea, que sabemos cuánto mide este, sabemos cuánto mide cada cual, ¿ok? Este mide pi tercio, este mide pi sexto, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Por lo tanto, ya yo tengo todo. Seno de Z es opuesto sobre hipotenusa, tangente, es opuesto sobre adyacente. Para las demás 3 solamente hacen los recíprocos y ya tienen las 6 funciones trigonométricas. No las voy a hacer para no estar perdiendo el tiempo, pero simplemente usted hace el recíproco de cada una de ellas. Bueno, vamos a seguir aquí con el ejercicio 7. Vamos a evaluar la expresión sin usar calculadora de arco tangente de menos raíz de 3 o tangente inversa. Vamos a recordar que tangente inversa está definida. La tangente inversa está definida solamente en el cuadrante 1 y 4, ¿verdad? Porque es de menos pi medio a pi medio. Y esto me está diciendo que tangente del ángulo es menos raíz de 3. Ah, pues quiere decir, ¿verdad? Que tangente es opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que el opuesto sobre adyacente. Es el apuesto vale negativo 3 y el adyacente vale 1. O sea que encontrar la hipotenusa, C cuadrado va a ser menos raíz de 3 al cuadrado. Se pueden olvidar de los negativos, ya lo he dicho un montón de veces. ¿Verdad? Más 1 al cuadrado. O sea que esto es 3 más 1, que es 4. Quiere decir que ya lo conocemos. La hipotenusa vale 2. Ese triángulo es otra vez de los conocidos. Lo hice a propósito de nuevo. Este es nuestro mismo triángulo. Por lo tanto, ¿cuánto es este ángulo? Pues si ya usted lo conoce, vamos a dibujar el triángulo que conocemos. El famoso triángulo especial. 1, 1, jai de 3, 2, ¿verdad? Y este es zeta. ¿Estamos? Y este izeta aquí es pi tercio. Y este es pi sexto. Tangente de pi tercio es raíz de 3. ¿Ok? Pues raíz de 3 sobre 1. Como estamos hablando que es menos, quiere decir que esto es menos pi tercio. ¿Ok? Menos pi tercio. Lo mismo. Tengo raíz de 3 sobre 2. Ah, pues este mismo triángulo es positivo. O sea, que estoy buscando seno de qué ángulo me da jai de 3 sobre 2 es positivo. El seno es opuesto sobre hipotenusa. Ah, pues seno vale, el ángulo vale pi tercio. Esto vale pi tercio. Bien importante los triángulos especiales, que hemos hablado muchísimo de ellos en la clase. Ok, vamos a hacer aquí el ejercicio número 8. Ok, el 8 aquí. Aquí tenemos seno de 4 quinto. Pues dibujamos el triángulo. Vamos a poner por aquí. Vamos a reciclar esta jayita que queda por aquí. Seno. Esto es un ángulo, ¿verdad? Y dice que seno es opuesto sobre hipotenusa. Pues este triángulo usted no tiene que estar poniéndose a calcularlo. Usted sabe que es el famoso 3, 4, 5. Ese triple pitagórico. Ah, bueno. Yo no sé secante. Lo he dicho 7 millones de veces. O sea, que yo conozco coseno. Del ángulo. Y coseno es adyacente. Sobre hipotenusa. Ah, pues secante es recíproco. Por lo tanto, esto es 5 tercios. Ya estamos. Lo mismo aquí. Ahora yo quiero coseno. Coseno es, lo quiero negativo, ¿verdad? Coseno está definido entre 0 y 2 pi. Quiere decir que estamos hablando del segundo cuadrante. ¿Estamos? Dice que es negativo 2. Y que la hipotenusa es 3. Por lo tanto, ¿verdad? Vamos a buscar este lado, ¿verdad? Que va a ser 9, ¿verdad? Menos 4, que es 5. Esto es raíz de 5. ¿En qué dominio? Tienen que ir practicando el álgebra, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas muy lentos, ¿verdad? Y los exámenes también requieren un poco de velocidad. Ahora usted quiere seno. Seno es. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, es raíz de 5 sobre 3. Y por último, vamos a hacer este ejercicio. Y con eso terminamos estos ejercicios de práctica del examen viejo. Vamos a dejar este aquí. Dice aquí que escriba la expresión algebraica equivalente a tangente inversa de x sobre 2. Volvemos al triangulito. Con mucha calma, porque esto no es quien lo hace más rápido. Excepto estos cálculos algebraicos, porque si usted lo hace muy lento, está perdiendo tiempo. A tangente es opuesto sobre adyacente. Y la hipotenusa, ¿verdad? C cuadrado es opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. Pero esto es 2. O sea, que se vale la raíz de x cuadrado más 2. Porque la raíz cuadrada de algo al cuadrado es ella misma. O sea, que esto es raíz de x cuadrado más 2. Y usted quiere cosecante. No sabemos ni nos interesa saber el cosecante. Buscamos seno. Seno es opuesto sobre adyacente. Ay, Dios mío. Opuesto sobre hipotenusa. Disculpen. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Lo señalé bien y te hice un disparate. Opuesto sobre hipotenusa. Ahora, ya tengo seno. Ya sé cosecante. Porque cosecante es simplemente eje cíproco. Y así usted se ahorra estar pensando de más. Que es una de las cosas, ¿verdad? Que he intentado enseñarles a ustedes. Y ahí estamos. Con eso podemos acabar esta sección de ejercicios de repaso. Usted la ve. Le aconsejo que saque mi examen viejo solito. Y usted lo trate de hacer. Hasta ahí. Y seguimos, ¿verdad? Que estén todos muy bien. Gracias. 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 Gracias.